...trabajos de alto riesgo, ese es el curso, y vamos a desarrollar su primer módulo, ¿ya? Trabajos en altura. Bueno, ahí está mi nombre, Jorge Flores Salas. ...trabajos en altura. El trabajo en altura, aquí un supervisor, un ayudante, ¿no? Mientras esté expuesto a un riesgo de caída a distinto nivel. Ese es el principio universal que se tiene cuando nos estamos refiriendo a trabajo en altura, ¿ya? ...cuya diferencia de cota, cota se refiere al diferencial de distancia, sea aproximadamente igual o mayor a 1.8 metros con respecto al plano horizontal inferior más próximo. Como ven, ahí ya no dice con respecto al suelo, ¿no? Porque no necesariamente el suelo puede ser el plano horizontal inferior más próximo. ...podemos estar, por ejemplo, en un segundo piso, ¿sí? Podemos estar en un tercer nivel, podemos estar en un terraplén, ¿no? Entonces, es por eso de que esa definición inicial, que yo inclusive cuando estaba en mis años de juventud todavía iniciando mis trabajos hace 15, 20 años, el concepto se uniformizaba y se decía con respecto al suelo, ¿no? En realidad es, con respecto a un plano horizontal, la idea es que ese concepto vaya siendo comprendido y asimilando diferentes casuísticas que se puedan presentar. Otro detallito respecto al metro ochenta. En otros países, ¿ya? Y algunos sistemas internacionales, ya no trabajan solamente con el 1.8 metros, ¿no? Ahora, inclusive, aplicando este principio universal de prevención de riesgos laborales, se trabaja inclusive sobre 1.5 metros, ¿no? Pero nuestras normas internas, llámese trabajo, ya vamos a referirnos a ellas, trabajo con energía eléctrica, el decreto supremo 024, que tiene que ver con minería, hidrocarburos, etcétera, etcétera, las normas nacionales todavía contemplan como trabajo en altura aquellos que se realicen por encima o igual a 1.8 metros, ¿no? Pero vale la pena hacer la salvedad, ¿verdad? De que existe a nivel internacional nuevas tendencias que establecen que estos trabajos en altura, que es un trabajo obviamente de alto riesgo, se realicen sobre o igual a 1.5 metros. Pero donde existe criterio unánime es cuando trabajamos a desnivel, y eso tiene que ver con el segundo párrafo, ¿no? Dice, se considerará también trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo nivel 0, ¿no? O sea, que esté por debajo del plano horizontal, ¿no? Como son pozos, ingresos a tanques enterrados, ¿no? El ejemplo típico de un tanque enterrado, pues, aquello, por ejemplo, donde tenemos en los grifos, ¿no es cierto? Para acumulación de combustible, excavaciones a profundidad mayor a 1.5 metros, y situaciones similares. En estos casos, esto es importantísimo, ¿no? Dice, se comienzan a compartir conceptos de trabajos en espacios confinados. Efectivamente, en este curso, me imagino, no tengo la distribución de módulos, pero si el curso es trabajos de alto riesgo, definitivamente yo les garantizo que uno de sus módulos va a ser trabajos en espacios confinados. Y efectivamente allí, el concepto de trabajo en altura, con el propiamente dicho trabajo confinado, hace de que este se convierta en un doble riesgo, porque no solamente vas a tener la posibilidad de caída y o atrapamiento, sino la posibilidad de repente, si no se llevan a cabo los controles del caso, de poder degasear, ¿no? Entonces, una característica que tiene el espacio confinado es justamente eso, ¿no? Que la acumulación de gases es constante, ¿no? Porque obviamente, pues, es un ambiente que no ha sido construido para que un trabajador esté trabajando de forma permanente ahí, ¿no? De allí el concepto de espacio confinado. Entonces, sí, esta parte de la definición efectivamente es tal cual, ¿no? Definitivamente es tal cual, ¿ya? Bien, por lo menos puedo ver a quiénes admito. Vamos avanzando. Lo que les comentaba, ¿no? Normas y estándares para realizar un trabajo seguro, ¿no? Como sabemos, los trabajos en altura son considerados actividades de alto riesgo, debido a que a pesar de una evaluación de riesgos inicial, las características de probabilidad y severidad darán como resultado un alto riesgo alto en la gran mayoría de casos, ¿no? Aquí otro concepto que seguramente en otro de los módulos van a ustedes a llevar es esta evaluación de riesgos, el famoso hiper-se, ¿no? La identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación de controles, ¿no? Entonces, siempre en una determinada área de trabajo, por lo general, se hace un hiper-se, línea base, ¿no? Donde se hace una evaluación completa de los peligros, cuáles serían las áreas de tránsito seguro, y a partir de allí aplicar los controles para quienes van a hacer los trabajos en esa área, ¿no? Esto hace necesario establecer diferentes medidas de control para poder ejecutar esta actividad de manera segura, ¿no? Que es, en buena cuenta, lo que queremos, ¿no? Ya vamos a llegar a una partecita, estamos en esta justamente de las normas estándares, donde voy a hacer una pequeña contingencia respecto a lo que corresponde a la OSA respecto a la ISO 45.000. Por favor, por favor, no quiero estar entrando y saliendo. No, señor, me hiciste en un discurso de alto riesgo de seguridad. A ver, se apaga el micro. Ya. Sin embargo, en muchas ocasiones, para poder implementar nuestras recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo y disponer de recursos para el control de la OSA, será necesario sustentar el tema con alguna norma y o que están. No hay lugar en el mundo, ¿no?, incluida la China, que de una manera que ya está poniéndose un poco al corriente, les guste o no, ¿no?, les guste o no, tienen normas de seguridad, ¿no? China, el país más industrializado, el país más grande, el país que mueve la economía a nivel global, aunque les parezca increíble, es uno de los países, si no el peor, uno de los tres países con peor desempeño en términos de seguridad, ¿no? Justamente, la causa, obviamente, yo siempre aplico sentido común a todas las cosas que enseño y que hago, ¿no? Es obvio, pues, no hay mano de obra que sea más competitiva, entre comillas, como la que ocurre en China, ¿no?, que tienen, pues, sueldos paupérrimos, ¿no? Y una de las razones por las cuales es ella es porque, obviamente, de seguridad practican y hacen y legistan prácticamente nada, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos que sustentar este trabajo de acuerdo a normas o estándares, ¿no? Si bien es cierto, ¿no?, nosotros como país tenemos una ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, la de principios del gobierno del presidente Ollantumala, ¿no?, allá por el 2011, que es la ley 29.783, establece desde sus principios, porque ahí están establecidos 6, 7 o quizás hasta 8 principios, diferentes orientaciones y obligaciones generales, en muchas ocasiones es necesario ser más específicos para poder hacernos entender ante el empleado. Es por ello que se recomienda seguir tres pasos, yo les llamaría máximas, ¿no?, que son más o menos como las reglas de oro para hacer un buen desempeño de trabajo de alto riesgo. Incluso lo llevo a ese nivel, no solamente en lo que es trabajo en altura, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Acá estamos. Primero, es importante ceñirse en la normativa nacional y los reglamentos sectoriales, en los cuales podemos encontrar artículos específicos para identificar y gestionar los trabajos en altura, ¿no? ¿Cuáles son? No son todos, pero por lo menos son los más representativos, ¿no?, a nivel nacional, ¿no? La G50, ¿no?, que es la seguridad durante la construcción, ¿no? Aquí entran a hallar todos los aspectos, no solamente operativos, operacionales, de gestión propiamente dicho, sino aspectos de seguridad con respecto a la parte de construcción, ¿no? Y en el ITEM, en el numeral 21, dice, todo trabajador que realice trabajos en altura debe contar con un sistema de detención de caídas compuesto por un arma de cuerpo entero y de una línea de enganche, ¿no?, con amortiguador de impacto con dos mosquetones de doble seguro como mínimo en los siguientes casos, siempre que la altura de caída libre sea mayor a 1.8 metros, ¿no? No se preocupen que hasta video vamos a ver en cuanto a lo que es el componente básico para hacer un trabajo en altura, ¿no?, que es los arneses, ¿no? Tenemos también el decreto supremo 043, que es el reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos, ¿no? Que en su artículo 58 dice, el personal que trabaja en altura a 1.80 metros o a un nivel del piso, ¿no?, o más del nivel del piso, debe utilizar correas o arneses de seguridad. El uso y el estado de los referidos implementos deben ser verificados por el personal supervisor. Ah, como, ah, con ambos en realidad he trabajado, ¿ah? El reglamento, la resolución ministerial del 2013, la 1.1.1, ¿no?, la 1.1.1, ¿no?, reglamento de seguridad y salud en el trabajo con electricidad, ¿no? Ahí es muy delicado, ¿no?, trabajar con energía viva es un aspecto clave, ¿no?, ¿cierto? De hecho, el trabajo con energía o trabajo en caliente también viene a ser otro trabajo de alto riesgo, ¿no? En su artículo 56, trabajo en altura, dice todo trabajo en altura mayor a 2.5 metros y que sea clasificado como tarea de riesgo alto o extremadamente alto, de acuerdo al estudio de riesgo, entonces ese estudio de riesgo, entre paréntesis y per se, ¿no?, evaluación de peligros, evaluación de, identificación de peligros, perdón, evaluación de riesgos, será supervisado por otra persona desde tierra en la zona de trabajo. El trabajador estará asegurado a un punto fijo con un sistema de protección contra caídas en forma permanente mientras dure la labor de alto riesgo, ¿no? Y también tenemos el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, ¿no? El DS024, que tiene también su modificatoria en el DS023. Podría estar equivocado, aunque no creo, pero es una buena cantidad de artículos que ha modificado el DS023 del siguiente año 2017, pero con respecto a lo que es trabajos en altura, no ha sufrido modificación el artículo 134, que dice que para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de un punto 80 metros, se usará un sistema de prevención y detención de caídas, tales como anclaje, línea de anclaje, línea de vida y armes de seguridad, y contar con certificado de suficiencia médica anual, ¿no?, estos exámenes ocupacionales, el mismo que debe descartar todas las enfermedades neurológicas y o metabólicas que produzcan alteración de la conciencia súbita, déficit estructural o funcional de miembros superiores e inferiores, obesidad, trastornos de equilibrio, alcoholismo y enfermedades psiquiátricas, ¿no? El vértigo, por ejemplo, no suele ser una buena emoción o sensación para hacer este tipo de trabajo, todo esto se evalúa dentro de ese examen laboral que se hace, ¿no? Entonces, como ven, todas estas medidas no son excesivas, son necesarias, porque parece mentira. Nosotros vemos a las personas, porque nadie va a negar que ha visto, por lo menos por la calle, cuando hacen estos trabajos de mantenimiento en los postes, ya sea para energía, ya sea por línea telefónica, ya sea por lo que es tendido de cable, aparentemente se ve que ese trabajo es muy sencillo, pero no lo es, ¿no? El solo hecho de portar un arnés y de portarlo de forma adecuada es determinante para que ese trabajo se realice con éxito, ¿no? Y a eso se refiere, por ejemplo, destaco acá la parte de lo que es el tema de obesidad, ¿no? El tema de obesidad es muy importante. Segundo, ¿no? Una vez que hemos revisado normas, una vez que hemos revisado algunos estándares, ¿no? Dice, revisemos y apliquemos, perdón, normas, revisemos y apliquemos estándares internacionales que han demostrado en el tiempo ser referentes respecto a los sistemas de protección contra caída, ¿no? Lo que es la prevención y detención. La OSA, ya sé que me van a decir, ingeniero, pero la OSA tuvo vigencia hasta el mes pasado, sí pues, hasta el mes pasado. Sin embargo, toda la normativa, la información tiene que adecuarse a la ISO 45.000 todavía. Y ahí hay que ser muy finos, ¿no? Porque si no se trata simplemente de decir, ah, ya me adecuó a la ISO 45.000. No, no solamente está el adecuarse. Tenemos que partir por algo que es fundamental. ¿Cuál es el objeto de la OSA y cuál es el objeto de la ISO? ¿No? En pocas palabras. La OSA tiene como objeto, objetivo, si le quieren llamar ustedes, la prevención de accidentes laborales. Pero el objetivo, entiéndase, objeto de la ISO 45.000, ya no es la prevención de accidentes. El objeto de la ISO 45.000 es determinar las condiciones adecuadas de trabajo que tiene que tener cada obrero, cada trabajador. Visto ello en un nivel de importancia, obviamente, si la OSA ya de por sí era exigente o es exigente de alguna manera, la ISO va a dos o hasta tres niveles más arriba, donde el nivel de exigencia asume que la prevención ya es un proceso hecho. Ya es algo que viene a per se, ¿no? Entonces, la ISO es definitivamente más exigente. Pero para efectos de seguir el contexto de lo que estamos llevando acá, entonces tenemos que contextualizar en función a lo que todavía, aunque como se dice, con minutos de descuento, todavía tiene cierta vigencia la OSA, ¿no? Son las siglas con las cuales se denominan, abrigadamente, ¿no? La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos. Una, dice, es una delegación que responde y depende en materia de gestión al Departamento Técnico de Trabajo de los Estados Unidos y cuya principal misión es velar por el cumplimiento de las leyes que hacen a la seguridad y a la salud en los ámbitos laborales. Es decir, es el organismo encargado de controlar que cualquier trabajador se desempeñe en su trabajo con su marco saludable, con un marco saludable y seguro. También tenemos la Norma ANSI, ¿no? Que es el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, más conocido como Norma ANSI. Es una organización sin fines de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos. Este es fabuloso, ¿no? Y si bien es cierto, tienen un estándares para todo, lo que yo siempre digo, el enlatado, o sea, lo que importamos, claro, lo que importamos, como, por ejemplo, estos estándares, están muy bien, son muy buenos referentes, pero si queremos darle sentido a esa figura criolla de referirse como enlatado, tenemos que darnos el trabajo, pues, de abrir esa lata, abrir la lata, vaciarla en un plato y comenzarla a entender, y lo más importante, adaptarla al medio en el cual se trabaja. No se olviden que solamente un criterio de ergonomía hace que todos estos estándares tendrían que ser revisados antes de hacer lo que conocemos en jerga informática, copy page, ¿no? Solamente un aspecto, ¿ah? La parte, como les decía, ergonómica. No estoy contemplando la parte de agentes físicos, agentes físicos, biológicos, que tienen que ver con la salud ocupacional. Importante. Tercero, luego de sustentar legalmente a través de normas o estándares la necesidad de gestionar los riesgos de trabajo en altura, es momento de aplicar el propio criterio, ¿no? O sea, ya, como quien dice, hemos partido de lo global, ¿no? De lo general hacia lo más específico, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestra evaluación? Seguir la jerarquía de controles, ¿no? Esa jerarquía de controles que se hace en el IPER-C, ¿no? Que es, pues, la anulación, ¿no? La sustitución, ¿no? Los controles de ingeniería, las barreras, el letrero, ¿no? Todo lo que se conoce como la parte administrativa, ¿no? Y, finalmente, como último recurso, nuestros EPIs, ¿no? Los elementos de protección individual, ¿no? A eso se refiere seguir la jerarquía de controles. Las herramientas de gestión como el PETAR, la ATI, S o IPER-C, deben realizarse necesariamente en campo, ¿no? O sea, está diciendo de que estos, estas herramientas de gestión de seguridad tienen que hacerse como corresponde en campo, ¿no? No se pueden hacer detrás de un escritorio. No tiene sentido hacerlo. Porque la evaluación es para un trabajo que se va a realizar definitivamente, indistintamente, pues, en un poste, en una línea de alta tensión, etcétera, etcétera, ¿no? Verificar siempre que los equipos o herramientas antes de su uso, ¿no? Para eso, la OSA, pues, tiene una jerarquía de colores, ¿no? Donde, por ejemplo, podemos etiquetar tanto, sobre todo, las herramientas y verificar que estén en buen estado, ¿no? Amarillo, verde, azul, en fin, indistinto, ¿no? Asegúrate que los trabajadores se encuentren en óptimas condiciones físicas y mentales, ¿no? Entonces, eso rapidito nos trae a la población lo que establece la 024, ¿no? Que la hemos leído en la segunda, en la primera, perdón, parte de lo que es la jerarquía, ¿no? Primero, ver las normas, ¿no? Evalúe el conocimiento de los trabajadores para realizar la actividad. Claro, muy importante. Cada trabajador que hace este tipo de trabajos tiene que demostrar que tiene el expertise, la experiencia, el conocimiento para poder realizar este trabajo, ¿no? Cuente con una supervisión adecuada y competente para el trabajo. Sí, ahí entramos a tallar los supervisores, ¿no? Y a los que somos ingenieros tenemos que tener la experiencia de vida y lo más importante, el conocimiento de lo que el trabajador probablemente durante su formación técnica no adquirió, que son justamente la parte de la supervisión y la evaluación de riesgos, donde se supone nosotros por propia naturaleza, como supervisores de campo, sí debemos tener. Recuerda contar con un plan de contingencia para trabajos en altura. Es la última diapositiva de esta presentación. Efectivamente, siempre tenemos que tener un plan de contingencia, un plan B, ante cualquier eventualidad de que este trabajo tenga algún tipo de perturbación. por eso se dice contingencia. Perfecto. Sistemas de solución para los trabajos en altura, dice, ¿no? Durante el desarrollo cotidiano de actividades al interior de las organizaciones, muchos trabajadores se encuentran expuestos a caídas de distinto nivel, ¿no? Estamos claros que el 1.8 metros es el referente, lo que implica que a diario en las empresas hacen uso de los principios de trabajo en altura. Sin embargo, dependiendo de la regularidad de la actividad y el número de empleados expuestos, las políticas de trabajo en altura cambian. Miren qué importante. Se podrían clasificar en dos tipos, ¿no? Yo sé que hay otras clasificaciones, hay hasta cuatro o cinco clasificaciones. Vamos viendo las más sencillas, ¿no? Las que trabajan con sistemas fijos y las eventuales, ¿no? ¿Cuáles son los sistemas fijos, no? Cuando se desarrolla cotidianamente una labor con un gran grupo de trabajadores donde se realizan algunas actividades que los exponga al riesgo de caída en la altura, se deberían emplear sistemas fijos de prevención. Como, por ejemplo, acá tenemos, como se ve, una escalera con sus respectivas barandas, ¿no es cierto? Este tipo de medidas consiste en el uso de pasarelas, barandas, pequeños túneles o accesos, escaleras fijas, que se convierten en parte de las instalaciones de las empresas y que tienen como único fin eliminar, ¿verdad? Eliminar o disminuir el riesgo al que están expuestos los trabajadores. Toda organización que realice este tipo de actividades en forma rutinaria debe contar con protocolos de trabajo para el desarrollo de esta labor. Y aquí viene un concepto que es fundamental que dentro del curso completo que ustedes van a llevar, sobre todo en la parte de lo que son el sistema de gestión propiamente dicho, hace la diferencia. Entonces, primera conclusión, si son sistemas fijos como las escaleras, ¿verdad? Como en las pasarelas, las escaleras físicos, van a necesitar un procedimiento y un estándar operativo. Por lo tanto, allí al ser ya parte como bien dice del área de trabajo, entonces yo de alguna manera ya tengo controles definidos para esas determinadas áreas donde, vuelvo a repetir, las pasarelas, las barandas, las escaleras fijas, etcétera, etcétera, van a formar parte de la zona de trabajo. A diferencia de los sistemas temporales o eventuales, ¿estamos? Donde dice si la actividad no se desarrolla con gran frecuencia, se utilizan sistemas temporales que permiten desarrollar la actividad de forma segura, ¿no? Y ahí entran a tallar, pues, los andamios, las plataformas, las escaleras móviles, que son utilizados en situaciones no cotidianas y o con un grupo pequeño de personas. Toda organización que realice este tipo de actividades de forma esporádica debe contar con permisos de trabajo. Y esto va más allá, porque al ya ser una actividad no rutinaria, ¿verdad? No rutinaria, entonces, ahí entran otros, este, otras herramientas de gestión de seguridad que se van a ir incorporando, como por ejemplo la ATS, ¿no? ¿no? Entonces, si para lo que son sistemas fijos vamos a tener procedimientos y estándares, para lo que son sistemas temporales ya tenemos que trabajar evaluaciones que son específicas, ¿por qué? Porque en el tiempo y en el espacio no van a ser habituales la realización de los mismos, ¿ya? Esto en cuanto a lo que son los sistemas de solución para trabajos en altura, ¿no? Tenemos entonces fijos y temporales. ¿Cómo los clasificamos estos trabajos? ¿no? Vamos a ver hasta cuatro niveles de clasificación, ¿no? Para facilitar el estudio y los trabajos en altura se clasifica en cuatro grupos, ¿no? Cada grupo involucra un equipo de protección individual, un EPI, o como también en minería y otros sectores no lo llaman EPI, ¿no? Lo llaman los EPPs, ¿no? Los equipos de protección personal, ¿no? Específico y técnicas propias, ¿no? planteados en orden de menor a mayor complejidad, ¿no? En la jerarquía, ¿no? El primero de ellos, ¿no? Siguiendo esta línea de menor a mayor complejidad, vamos a tener las restricciones de movimiento, incluso hasta con grafiquito está ahí, ¿no? El principio de restricción del movimiento es tal vez el más lógico de todos, ¿no? Y tiene como objetivo mantener al trabajador alejado del riesgo utilizando el EPI, ¿no? Adecuado y el mismo que restringe el movimiento del trabajador y se mantiene en una zona segura, ¿no? Como ven, este, ahí en el, a la izquierda de su pantalla tenemos justamente la restricción del movimiento y hacia la derecha de su pantalla, este, la zona no segura, también tenemos detención de caídas, ¿no? Detención de caídas, ¿no? Cuando debido a la naturaleza de la actividad no se puede alejar al trabajador de una potencial caída, se deben tomar todas las medidas adecuadas para que en caso de que esto suceda no implique ninguna lesión al trabajador o daño al equipo. ya la OSA, ¿no? También le da la importancia del cuidado de los equipos, ¿no? Y o herramientas, ¿no? No es una exageración porque llevándolo a un concepto mucho más amplio en la medida que yo tenga una herramienta y o un equipo en buen estado me garantiza que las probabilidades de sufrir accidentes se van a reducir drásticamente, ¿no? Alguna vez asistí a algún evento donde se decía ¿pero por qué? Si los equipos se pueden arreglar, se pueden cambiar, se pueden sustituir, en fin, lo que fuere. No, es que no es el tema de que uno comenzó de la noche a la mañana a querer más a los equipos, a encariñarse más con los equipos, no, simplemente en una mirada objetiva en la medida de que nuestras escaleras, nuestros andamios estén en muy buen estado lo vamos a ver en, vamos a ver dos videitos bien separaditos a modo de distensión. Soy de las personas que creen que por los ojos las cosas entran mucho mejor y este medio y poco todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Todos nos estamos adecuando, ¿no? Entonces van a darse cuenta que efectivamente mantener los equipos en buen estado es clave, ¿no? Un adecuado sistema anticaída debe garantizar que la distancia recorrida por el trabajador durante su caída sea mínima, debe absorber la energía, para eso están pues los famosos absorvedores de energía necesaria para que no se presente ningún tipo de lesión y este, al terminar el desplazamiento debe dejar al trabajador en una posición que no represente amenaza para su salud. Y ahí pues la colocación de los arneces es clave, ¿no? Nadie puede y eso se los digo con conocimiento de causa, en algunos casos colegas, en otros casos señores, señoritas, ¿no? Se los digo con conocimiento de causa. Una parte importante de mi experiencia es haber sido supervisor de Ocinermin para justamente todo lo que tiene que ver con equipos e instalaciones y me ha tocado también hacer evaluaciones de accidentes mortales. Y a veces la imprudencia de personas que ni siquiera se han puesto alguna vez un arnés generan lesiones gravísimas en esas partes del cuerpo, ¿no? Sobre todo cuando caen, ¿no? Muy al margen de que el equipo haya estado en buen estado, pero si la persona no coloca, se coloca de forma adecuada puede ser una trampa normal. O caída, ¿ya? Para configurar un adecuado sistema de detención de caída se deben contemplar todas las variables y longitudes que intervendrán antes que el sistema logre detener al trabajador en una posición segura, ¿no? Se define como distancia de detención al desplazamiento vertical total requerido para detener una caída, ¿no? Incluyendo la longitud del sistema de sujeción, las distancias de activación de los sistemas y las deformas de las deformaciones de cada alimento, más una pequeña distancia de seguridad. Y ahí en el esquema vamos viendo lo que es la longitud de los sistemas de sujeción, extensión de los sistemas de absorción de energía, distancia entre el punto de sujeción del arnés y los pies del trabajador, distancia de seguridad entre los pies y el suelo. Esta evaluación obviamente lo hace un especialista, ¿no? Lo hace un especialista. Es por eso de que se habrán dado cuenta indistintamente de su experiencia profesional de que el solo hecho de tener a disposición arnés va a referir que haya una persona especializada subrayo, a lo que voy a decir, en la gestión de los implementos de seguridad. Me refiero a los EPIs. No es cuestión de agarrar el arnés y me lo coloco y ya está. No, el especialista primero, a partir de sus fichas de evaluación de campo, va a determinar si es aplicable o no el uso del arnés. ¿Ya? Y acá tenemos una figura práctica, por decirlo de alguna manera, ¿no? La magnitud de la caída se determina a través del cálculo del factor de caída, siendo esta relación entre la longitud total del recurrido durante la caída de la longitud de los elementos de sujeción que pueden absorber la energía de la caída, ¿no? Por lo anterior o por lo que hemos dicho, el factor de caída es igual a H1 más L1 sobre L1, siendo H1 la distancia entre el punto de agarre y sujeción de la persona y L1 la longitud de la cuerda. Si no lo entendí, me voy al grafiquito y aquí está clarito, ¿no es cierto? Incluso los estoy ayudando con el mouse, ¿no? Esta evaluación es la que hace el encargado, o sea, el que ve la gestión de los elementos de sujeción ante posibles caídas en trabajos en altura, ¿ya? Entonces, como ven, no se trata a estas alturas de esta exposición, ya podemos ir sacando algunas conclusiones, ¿no? No se trata ni de tener el arnés de adorno, ¿no? En el perchero correspondiente con su debida, porque de acuerdo a normas, por lo menos en minería, tiene que tener el checklist al costado, ¿no? Creo que están familiarizados, ¿no? El checklist es la famosa tabla de revisión de preuso que se tiene que verificar antes del uso de los mismos y de forma periódica así no se utilicen, ¿no? Siempre tiene que verificarse el buen estado de cada uno de esos componentes que lo vamos a revisar y que también lo vamos a ver en el video, ¿ya? Bien. Y tenemos, creo que este es el final, el posicionamiento bajo tensión continua, ¿no? Esto ya es cuando es en extremo, ¿no? En extremo en el sentido no porque no se quiera usar, sino por un tema ergonómico también, ¿no? Y esto lo hemos visto, ¿no? Quizá en el plan ventilado no mucho, pero por ejemplo en trabajo en postes sí lo hemos visto, ¿verdad? El posicionamiento bajo tensión continua, ¿no? Este sistema de posicionamiento bajo tensión continua permite al trabajador ubicarse de forma segura en su lugar, de difícil acceso de posición incómoda, como un techo inclinado, que es el primer caso, y mantener sus manos libres, ¿por qué? ¿Por qué no usa otro sistema? Porque por la naturaleza del trabajo que va a realizar, necesita tener las dos manos libres, o sea, aquí no es de Tim Marín, de Don Pingüé, ah, este me gusta, este no, 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 no se trata de eso, se trata, como les vuelvo a repetir, de la naturaleza, del trabajo que va a realizar. Por lo general, ¿ya? Acceder de forma rápida, ¿verdad? y sin mayor exposición es usar este posicionamiento bajo tensión continua. Ustedes dirán, pero tranquilamente pudo haber usado la primera, ¿no? Donde se conviene el uso del arnés o usar de repente una escalera. Pero les voy a dar un ejemplo plástico porque esto usualmente se ve. Aquellos que son murosos, bueno, yo todavía, aunque hay que tocar madera, ¿no? Nunca me ha tocado vivir eso, ¿no? Pero para cuando se suben a los postes de un moroso que no ha pagado dos meses la energía eléctrica, imagínense todo el trabajo de posicionar la escalera, de ver el punto fijo, de que las zonas de apoyo sean las adecuadas, de limitar la zona de fuego, ¿verdad? O sea, el área de trabajo, establecer los criterios de supervisión, ¿cuánto se toman en eso? 15, 20 minutos. ¿Para qué? Para bajar un switch. ¿Se está entendiendo, ¿no? O sea, para bajar un switch. Entonces, más práctico, yo uso un sistema de posicionamiento bajo tensión. Ah, listalo, rapito, fin, fin, subo, porque para esto, todo esto hay dinámica, hay procedimientos establecidos, bajo el sí, bajo, listo, ya está. Si hago un comparativo, mientras el floto está todavía acomodando los conos en la zona de fuego, en la zona del nivel, porque esto se hace solamente con supervisión, y ahí hice el trabajo. ¿Ya? ¿Son seguros? Claro que son seguros, ¿no? Estos sistemas de correas son muy seguros, ¿no? Este tipo de técnica transmite estabilidad al trabajador mediante el uso bajo tensión de su EPI, ¿no? Y también protege de una eventual caída. Debería emplearse en situaciones donde el trabajador debe usar sus dos manos para garantizar la calidad de su trabajo. ¿Ya? ¿No? Y el acceso por cuerda, era el penúltimo, perdón, ¿no? El acceso por cuerda, ¿no? Las técnicas de acceso, ya esto sí es como se dice un último recurso, las técnicas de acceso por cuerda se utilizan cuando la estructura sobre la que se está desarrollando el trabajo no es apta para mantenerse a salvo o progresar para desarrollar la actividad, ¿no? Se debe contar en este caso con dos sistemas, uno de progresión y posicionamiento y otro de detección de caídas, cada uno de los sistemas debe ser independiente y solidario en caso de falla, ¿no? Entonces, ahí como ven está el gráfico, esta figura muy pocas veces se ve, por lo general, me ha tocado ver algún ejemplo en mi sector cuando se trabaja en mantenimiento de taludes, ¿no? En minería trabajamos bastante el concepto de talud tanto sobre, no solamente porque sea minería a cielo abierto, ¿ah? sino también por las reladeras y o eventualmente por las escombreras o desmoteras, ¿ya? Perfecto, entonces, estamos listos un poco para ir viendo los campos de acción, ¿no? Del trabajo en la altura, ¿no? Voy chequeando siempre mi hora, por lo general les comento cuando son otro tipo de cursos que he editado para esta empresa, para ICEN Perú, nos dan tres horas, pero bueno, entiendo que este es un curso especial, tenemos, como eso les dije al principio, no vamos a tener break, ¿no? Entre otras cosas, aquí sí corrido nomás, ¿ya? ¿Cuáles son? Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Estabilización de taludes, frente a rocosos, evaluación y elaboración de informes técnicos, todos los elementos ornamentales, aparatos de aire acondicionado y sistemas de refrigeración, ¿no? A gran escala, obviamente, ¿no? Por ejemplo, la minería se presta para ello, ¿no? Yo les digo, ventiladores en minería, no se van a imaginar el ventilador de pedestal que tienen en su casa, ¿no? Estamos hablando, pues, de ventiladores de 1.200, 2.300, 1.000 CFM que generan, pues, un ingreso y o, porque también puede ser impelente, ¿verdad? Salida de aire viciado, importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la minería por su propia naturaleza, sobre todo la minería subterránea, es, pues, un espacio confinado, ¿no? Instalación de líneas de vida y sistemas de seguridad, lonas y demás elementos publicitarios, ¿no? Ahora que vemos estos sistemas de publicidad, pues, que son inmensos, ¿no? Sobre todo que abundan bastante en la capital. Acá tenemos algunos cuantos, ¿no? Sobre todo, he visto uno que está al frente de Plaza Vea en la Avenida Leguía, en fin, sistemas contra aves, plagas, fontanería, electricidad, cortinas, fachadas, ventilación, lo que les decía, chimeneas, estructuras, instalaciones, torres, etcétera. Obras civiles, trabajos en puentes, presas, mantenimiento de estructuración de fachadas y patios de edificios, mantenimiento y reparación de monumentos y patrimonios históricos, renovación y reparación de tejados, protección de estructuras de hormigón, impermeabilización, espacios confinados, ¿no? Entiéndase, silos, pozos, instalaciones industriales, trabajos en torres, estructuras de telecomunicaciones, de poda de árboles y plantas, ¿no? Indistintamente, ¿no? Entonces, como ven, el campo de acción del trabajo en altura es amplio, ¿no? es amplio, ¿no? Y como ven, por sectores, involucra inclusive con edificaciones, no solamente con zonas y o áreas industriales, ¿no? Bien, pasemos entonces ya a la segunda parte, ¿ya? La primera ha sido la parte normativa, la parte de conceptos generales, ¿no? Lo que tiene que ver con definiciones básicas que nos tienen que llevar a un buen conocimiento y entendimiento de lo que es el trabajo en altura. Hay mucho más que ver en la primera parte, hay cualquier cantidad de ver, pero obviamente, pues, tenemos que ceñir el curso al nivel de lo que se quiere, ¿no? Que es un conocimiento medianamente certero y cercano de lo que es la naturaleza del curso, ¿no? Que es la identificación de cada uno de los trabajos de alto riesgo, específicamente en este caso de los trabajos en altura. Vamos con los EPIs, ¿no? Dice, al evaluar cualquier tipo de riesgo que pueda eventualmente llegar a afectar a un trabajador, se deben recorrer tres posibles escalones de prevención. El primero, dice, es trabajar directamente en la fuente del elemento generador del riesgo para eliminar, controlar la fuente, ¿no? O sea, aplicarle ahí, ¿no? La jerarquía de controles, ¿no? Si la fuente no se puede eliminar o controlar, se debe pasar a la siguiente, que es el aislar la fuente para evitar que los trabajadores puedan verse expuestos al riesgo, ¿no? Todo esto es hipersea hasta ahora. El último pendaño de nuestra escala de tres de prevención de riesgo es dotar de elementos individuales. Acuérdense que en la escala de la evaluación de los riesgos y los controles, perdón, los EPPs están en el quinto y último lugar. Se puede definir el EPI como cualquier equipo que el trabajador use y que tenga como fin el brindar una protección eficaz frente a a los riesgos a los riesgos a los que se está expuesto. No deben convertirse, dicho esto, en otro riesgo o generar molestias innecesarias para el desarrollo de su labor. Todo EPI se puede clasificar en tres grupos dependiendo de qué tipo de riesgo protege y su severidad frente al trabajador. Ahí vemos al costado más o menos lo que mínimamente debe llevar esto por ejemplo cómo difiere para si esto fuera trabajo en minería, que a diferencia del polo camisa y del pantalón probablemente jean usen un overol. Bien, perfecto. Las EPIs para en trabajos en altura para el desarrollo en trabajos en altura son herramientas de gran tecnología que permiten al trabajador realizar su tarea de forma segura y eficiente. Actualmente los EPIs son muestras de materiales y procesos de manufactura de punta que implican inversiones altas que algunos empleadores prefieren pasar por alto y suplir con elementos no certificados y de baja calidad. Sí, lo sabré yo. Rapidito nomás le cuento una anécdota. Cuando estaba trabajando como el responsable jefe en seguridad yo trabajé por una empresa importante en minería allá por los años 2005, 2006, 7 y 8 y algo más creo Servicios Mineros Glorias y estuvimos en la unidad minera de Milpo y pedimos cascos con certificación y nos mandaron esos cascos de adorno para construcción civil. Entonces, esto que dice acá en este párrafo es muy cierto. Los empleadores a veces creen que sustituyendo por cualquier cosa cumplen con el reglamento y no es así. Las certificaciones son muy importantes. Todos los equipos de protección personal para trabajos en altura deben cumplir con normas técnicas nacionales e internacionales que garanticen las características técnicas de los mismos. Es responsabilidad del empleador generar políticas y formatos de revisión periódicas de cada uno de los EPIs formando así un banco de hojas de vida de todos los efectos utilizados en el trabajo. La herramienta de gestión de seguridad por excelencia que hace este trabajo son los checklists que se realiza para cada equipo para cada EPI dependiendo de las dimensiones de la empresa. Los equipos más importantes que son utilizados en los trabajos en altura se agrupan de la siguiente manera. Aquí en esta etapa es donde para efectos de yo ya había previsto esto estamos muy bien de hora vamos a ver un video que un poco va a hacer nos va a hablar respecto a todo lo que tiene que ver con lo que ya les voy a luego a presentar un poco más seguido porque tenemos que ver también la parte de gestión de riesgos. Entonces vamos a ver el video y vamos. se denominan sistemas anticaídas a un equipo de protección individual o conjunto de equipos de protección individual diseñados testados y certificados para detener la caída a distinto nivel de un trabajador durante el desarrollo de su actividad. La finalidad de los sistemas anticaídas es detener en condiciones seguras la caída del trabajador. Esto significa que deben evitar que el trabajador choque contra el suelo o cualquier estructura situada por debajo de su posición y que la fuerza de impacto o fuerza de choque que recibe el trabajador al ser detenida la caída se reduzca a límites soportables físicamente. El componente fundamental de un sistema anticaídas se denomina arnés anticaídas. El arnés anticaídas es un elemento de prensión que envuelve el cuerpo del usuario. Este elemento debe ajustarse adecuadamente al citado cuerpo del usuario. Tirantes perneras bandas subglúteas anillas para conexión a un dispositivo anticaídas. Es incorrecta y peligrosa la utilización de cualquier otra anilla no marcada con la letra A para conectarse a un dispositivo anticaídas. Sistema anticaídas formado por un arnés anticaídas un elemento de amarre y un absorvedor de energía. Durante el uso de este medio de protección los anclajes deben ser sólidos. Los puntos de anclaje deben estar situados lo más alto posible tomando como referencia la posición del usuario y la anilla del arnés anticaída del mismo. Siempre debe utilizarse un absorvedor de energía. Esto asegura que en el hipotético caso de producirse una caída la fuerza de impacto que llegará al usuario esté dentro de los límites de resistencia de un ser humano. Respetar estrictamente la altura de seguridad en uso. Es decir lo que se denomina espacio libre o distancia de seguridad. Espacios sin obstáculos por debajo del usuario que si se respeta garantiza que el usuario no chocará ni contra el suelo ni contra ninguna otra estructura. Sistema anticaídas formado por un arnés anticaídas conectado a una línea de anclaje horizontal a través de un elemento de amarre. Este sistema se emplea normalmente tanto para proteger al usuario durante los desplazamientos horizontales en el acceso al lugar de trabajo como durante la realización del trabajo en tales condiciones. Este sistema se utiliza sobre todo en cubiertas y desplazamientos horizontales sobre suelos frágiles. El sistema indicado está formado por un arnés anticaída unido por un elemento de conexión o amarre a una línea de anclaje horizontal. Sistema anticaída es formado por un arnés anticaídas conectado a su línea de anclaje vertical mediante un dispositivo anticaídas. El sistema que se describe es el utilizado como medio de protección durante el acceso, desplazamiento y ejecución de cualquier actividad laboral en el plano vertical sobre todo tipo de estructuras verticales. Se utiliza en torres de telefonía, aerogeneradores, antenas y mástiles de telecomunicaciones, torres y apoyos del sector eléctrico, protección en bordes de forjado en obra. El sistema indicado está formado por un arnés anticaídas unido por un elemento de amarre o conexión a un dispositivo compatible con la línea vertical de anclaje. La línea de anclaje puede ser un cable metálico, un raíl o una cuerda. Durante la instalación del dispositivo sobre su línea, antes de la utilización de este medio de protección, las pautas a seguir por el trabajador tienen como fin que el uso sea correcto, eficiente y seguro. Comprobar el buen estado de la línea de anclaje y del dispositivo que se instalará sobre la misma. Identificar la línea con la finalidad de instalar únicamente sobre la misma el dispositivo compatible indicado por el fabricante. Instalar el dispositivo compatible con la línea. Comprobar que el dispositivo está adecuadamente orientado. Si tienen marcajes en forma de flechas de orientación, las flechas deberán estar hacia arriba, que desliza hacia arriba y hacia abajo y que bloquea adecuadamente a carga. Lo comprobaremos dándole un tirón seco hacia abajo. Comprobada la solidez y el buen estado de la línea de anclaje y del dispositivo anticaídas, conectar el dispositivo a la anilla pectoral o dorsal del arnés marcada con la letra A y utilizarla como medio de protección durante el desplazamiento vertical. Atención. No es una buena práctica colgarse del dispositivo para realizar el trabajo. En el caso descrito, será necesario utilizar un dispositivo de sujección. Sistema anticaídas formado por un arnés anticaídas conectado a un dispositivo anticaídas retráctil. El sistema indicado está formado por un arnés anticaídas unido a un dispositivo anticaídas retráctil también llamado dispositivo anticaídas de reposición automática. Recuerda, protege la parte más importante de tu cuerpo, la cabeza, piensa de forma lógica y utiliza siempre casco. Lee siempre las instrucciones de estos equipos de protección individual. Asegúrate de entender su funcionamiento. Comprueba que todos los equipos de protección individual que utilizas se encuentran en buen estado y no han caducado. Utiliza siempre un arnés anticaídas. Conéctate a los dispositivos anticaídas por medio de la anilla del arnés marcada con la letra A. Para realizar los trabajos, no te cuelgues de los dispositivos anticaídas. Pon en conocimiento de tus superiores cualquier defecto, anomalía o desperfecto que detectes en los equipos de protección individual anticaídas. Vamos a continuar. Entonces hemos visto este video a modo de introducción. Vamos a retomar nuestra presentación. Bien. Entonces vamos a comenzar a describir los EPIs para trabajo en altura, por lo menos los más representativos. ¿Ya? Vamos a empezar por... A ver, un momentito. Por el arnés, ¿no? Los arneses, ¿no? Dice, el arnés es el elemento principal de todo sistema de restricción de movimiento, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos las jerarquías, ¿no? Restricción del movimiento, el primero de ellos, de tensión de caídas, de posicionamiento bajo tensión o de acceso por cuerdas, ¿no? Permite dar soporte al cuerpo y distribuir las cargas que se pueden presentar durante el trabajo o al detener una caída, ¿no? En el Perú, al igual que en la mayoría de los países de la región, solo se permite el uso de los arneses de acuerdo de cuerpo completo, ¿no? Para realización de trabajos de altura, este tipo de arnés distribuye las cargas en los muslos, la pelvis, el pecho y los hombros. Mucho cuidado con la pelvis, que suele ser, no soy especialista, pero obviamente por cultura preventiva, este, la pelvis, pues, de los otros que se han mencionado, son de las partes más blandas que tenemos dentro de nuestro organismo, ¿no? Por lo tanto, este, es mucho más factible que pueda sufrir dejarnos, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso, la preparación, como bien lo ha manifestado, lo hemos visto en el video, en la parte introductoria, requieren que estos trabajadores tengan, no solamente la experiencia, que eso se demuestra con certificaciones, ¿no? con la parte laboral, sino también con la capacitación de vida. No nos estamos haciendo ningún favor porque ha ocurrido jóvenes, jóvenes, ingenieros, señoritas, en fin, disculpen en todo caso, pero la costumbre de enseñar en la universidad hace que me refierta de esa manera, ya un poco como se dice de paporreta. Pero bueno, creo que tampoco es una falta de respeto decir jóvenes, ¿no? Les decía de que por la experiencia que uno tiene, a veces pues hemos detectado de que antes, porque ahora es muy poco probable con este sistema de la informática, de la sistematización de la información, al tener ya empresas certificadas, la verdad que es muy poco probable que tú puedas de alguna manera, como se dice, burlar esta evaluación de la preparación y la capacitación. es muy delicado, ¿no? Entonces, por eso es de que siendo el arnés, como bien se dice en la primera parte del documentario que estamos viendo ahorita, es quizá pues la parte más importante de todo lo que debe entenderse como este sistema de protección anticaída, ¿no? El arnés de cuerpo completo evita que un trabajador suspendido, inconsciente, deje caer su tronco hacia atrás, otro aspecto muy importante y genere un sobreestiramiento de las vértebras lumbares debido a la no tensión de los músculos abdominales, ¿no? Entonces, como ven, aquí se podría decir que es uno de los aspectos donde la parte ergonómica se trabaja con mayor cuidado, ¿no es cierto? Con mayor cuidado. Entonces, es por eso que los arneses pues tienen un sistema de correas de ajuste, ¿no? Para que no quede tan suelto ni tampoco quede tan ajustado a la hora de su uso correspondiente, ¿no? Ahí tienen un arnés de cuerpo completo versus un arnés de tipo pélvico que en realidad ya es muy poco usado, ¿no? Muy poco usado, ¿no? Básicamente el arnés pélvico se usa pues para hacer esos rápidos ascensos que vimos en la clasificación de la jerarquización, ¿no? El penúltimo de ellos creo que fue, sí, para ellos, ¿no? Para el tema de, por ejemplo, de que les expliqué la anécdota esta de hacer un trabajo rápido de bajada de suís y todo. Sigamos con los arneses, ¿no? Los arneses de cuerpo completo pueden tener distintos puntos de sujeción dependiendo de las tareas, lo hemos visto en el video, para las que haya sido diseñado, pero todos deben contar como mínimo con el punto dorsal, ¿no? Los puntos de sujeción de un arnes para trabajo de altura debe tener una resistencia mínima de 22.2 kilonewton, ¿no? El ancho de las correas que soportan el cuerpo debe tener un mínimo de 42 milímetros para generar una buena área de contacto y no generar presión excesiva y los hilos de las costuras deben ser de distinto color al material base para facilitar una inspección periódica. No es un tema, fíjense ustedes, como ven yo, básicamente, por mi propia naturaleza, porque he sido eso, he sido supervisor de seguridad, orgullosamente, como siempre he dicho, he sido segurito, segurito, ¿no? Valoramos este tipo de cosas, ¿no? No se coloca porque le dio la gana a que le sea de distinto color por un tema de repente hasta estético, no, porque un buen supervisor tiene la obligación inclusive de ver este, cómo va el deterioro nivel de costuras, ¿ya? Acuérdense de que indistintamente aquí ya ampliamos la visión de cualquier equipo y o elemento de protección personal va a sufrir deterioro. Por favor, si se inman a apagar su micro. El material de trabajo no debe ser sujeto directamente al arnés para evitar lesiones a la hora de la actividad o movimiento bruto. ¿Ya? Por lo cual, cada trabajador debe contar con un porte de herramientas adecuado, ¿no? Por lo general, van hacia la cintura, es un sistema de cuero donde puede ser puntual o puede ser también por la agrupación, no hay ningún problema, por lo general, se trabaja con diferentes dobleces o zonas de anclaje para llevar desarmadores, aricates, martillos, indistintamente, pinzas, lo que fuera necesario para realizar la labor, ¿no? Y ahí tienen al lado derecho pues una breve descripción de cómo se distribuye, perdón, el arnés, ¿no? La dorsal, la estornal, la ventral, la lateral, posterior. ¿Ya? Los mosquetones, lo hemos visto clarísimo, clarísimo en el video, ¿no? Que son prácticamente los puntos donde se generan, pues, los anclajes, ¿no? Los mosquetones son conectores metálicos, claro que sí, que cuentan con un sistema de apertura y cierre, ¿no? El famoso gancho de seguridad, ¿no? Es este de acá, el famoso gancho de seguridad, pensar que cuando se hace una evaluación, cuando se realiza el checklist, ¿no? De preuso, esto se tiene que ser muy cuidadoso a la hora de evaluar. Con mayor razón cuando ya en el tiempo transcurrido y de uso ya vamos a ir evaluando si trabaja de forma correcta, ¿no? que les permite unir elementos para generar distintas combinaciones, ¿no? Actualmente la legislación, esta es una norma colombiana, por si acaso, por eso se dice colombiana, solo permite el uso, y eso también es en el Perúa, de mosquetones automáticos que se bloqueen solos una vez y sobre todo en minería, perdón, una vez sean manipulados por el operario. Esto evita que el mosquetón se abra accidentalmente o debido al olvido del operario. Los mosquetones deben tener una resistencia mínima certificada de 22.2 kN, igual que el arnés, ¿no? Y ser fabricados en acero, ¿no? Y ahí tenemos sus partes, ¿no? El cuerpo, el pasador inferior, el sistema de bloqueo, la longitud del eje mayor, ¿no? La apertura, el gatillo, el pasador superior o del gatillo, el etiquetado y la longitud del eje menor. Para garantizar la resistencia que indica el fabricante del mosquetón, éste debe trabajar siempre de la forma recomendada que es sobre su eje mayor, ¿no? Acá está. El eje mayor está acá. La longitud del eje mayor, 7, es este de acá, ¿no? Aquí está el punto 7, forma en que soporta la mayor carga, ¿no? A continuación se muestra el esquema de cómo debe trabajar los mosquetones, ¿no? Y ahí tienen del 1 al 5 las condiciones, ¿no? Siempre cargar sobre el eje mayor, ¿no? Está ahí, acá, nunca cargar sobre el eje menor, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá generaría torque, ¿no? Aquellos que son mis colegas me entienden un poquito más, ¿no? Entonces, al haber mayor área, aunque mínimo, pero con el tiempo se puede ir generando aquí una sobrecarga, ¿no? Entonces, se puede, como diríamos, sin quererlo podemos estar generando ahí un torque innecesario, ¿no? Un esfuerzo innecesario, ¿no? 3, dice, nunca cargar sobre más de dos puntos, nunca aplicar una carga triaxial, ¿no? 1, 2, 3, fatal, ni hablar, ni hablar, ni hablar, ni hablar, no aplica, supuesto negado, como quieran llamarlo, nunca cargar con el gatillo abierto, ¿no? El pasador de seguridad también le llaman, ¿verdad? Al gatillo, ¿no? Y nunca trabajar bajo cargas de flexión, ¿no? Para quienes no entienden, es generar ese torque innecesario, ¿no? Si yo apoyo acá, ¿qué es lo que voy a generar efectivamente que se genere una carga que va a contribuir innecesariamente a la deformación del monstruo? Y eso no queremos, ¿ya? Siempre en caída libre, ¿no? Siempre en vacío, ¿ya? Los cabos de anclaje, ¿no? Ahí tenemos diferentes modelos, ¿no? Los cabos de anclaje o slingas, también conocidas como slingas, están fabricados generalmente sin material textil, como cintas planas o cuerdas, y se encargan de conectar al trabajador a otros EPIs, ¿no? A la línea de vida o distintos puntos de anclaje. Los cabos de anclaje no deben permitir una caída de más de 1.8 metros, ¿no? Por eso, esta es su longitud máxima permitida dependiendo de su aplicación debe restringir el movimiento del trabajador, mantenerlo posicionado o detener su caída. Los tipos de cabos de anclaje más comunes son, ahí están, las slingas de longitud fija en cuerda, las slingas de longitud fija en cinta, ¿no? Slingas de longitud variable de cinta, slingas retráctiles, también, ¿no? Las retráctiles suelen en cinta, el elemento más sexual, el casco, son elementos obligatorios para todo tipo de trabajo en altura y protegen la cabeza del trabajador de golpes debido a caídas de objetos, contraestructuras o partes de la infraestructura en la que se desarrolla el trabajo. Hay estadísticas que muestran que el uso del casco puede elevar la probabilidad de sobrevivencia o una caída en altura en un 60%. Yo le daría un poco más. Me ha tocado ver no solamente por el tema de la caída, sino por el efecto péndulo, ¿no? Y por una actitud propia de protección de en una situación extrema nosotros siempre vamos a hacer tener la tendencia de proteger nuestro rostro, ¿no? Y la zona que vamos a exponer cuál va a ser justamente la parte de la cabeza donde está el cráneo, ¿no? Entonces, si tenemos adecuadamente colocado el casco con su barbiquejo, etcétera, etcétera, podemos, como se dice, amortiguar mejor ese golpe, ¿no? No necesariamente veámoslo, esta estadística del 60% por una caída, ¿no? Sino también si quedó suspendido después que aplica el amortiguador de caída, etcétera, 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 va a haber inevitablemente un efecto péndulo, eso es inevitable, ¿ya? Entonces, ahí también el trabajador con un buen casco queda, como se dice, a buen recaudo, ¿ya? Por eso es que tienen que ser certificados, ¿no? Actualmente los cascos son fabricados en materiales polimétricos, polimétricos, y los más comunes son los policarbonatos y dependiendo de la aplicación se puede decir que los EPPs para trabajos en energía son mucho más rigurosos, ¿no? Perdón, básicamente para neutralizar pues la conductividad, ¿no? El casco debe contar con un barbiquejo de mínimo tres puntos, como se ve ahí, de sujeción que fijen en el casco y lo mantengan en la cabeza del empleado, del trabajador, en caso de caída, debe contar con sistemas de fijación regulables que garanticen un buen ajuste para cada trabajador, ¿no? Esos sistemas de fijación hoy por hoy, inclusive, hay algunos que tienen incluso con una, con un graduador, ¿verdad? Que hace que al girar yo voy ajustándolo más a la forma y al tamaño del cabeza, ¿no? Y eso es indistinto para quien lo vaya a utilizar, ¿no? Las cuerdas, ¿no? Las cuerdas empleadas para los trabajos en altura son de dos tipos, cuerdas dinámicas utilizadas solo cuando el operario está expuesto a caída durante el montaje de los sistemas de seguridad definitivos, estas se caracterizan por su gran elasticidad, cuerdas semiestáticas que son las que se utilizan para la gran mayoría de situaciones de trabajo, si durante la inspección se notan desgastes significativos en la funda de la cuerda debe ser sacada del trabajo inmediatamente, si al tocar toda la extensión de la cuerda se encuentra alguna sección que muestre una reducción del diámetro muestra que el alma que se ve ahí en el gráfico o parte de las fibras que la conforman tienen daño y debe ser sacado del trabajo inmediatamente, ¿no? Entonces ahí ven el alma, ¿no? Si esto fuera metálico diríamos, también se llama alma y la funda equivale a los torones, ¿no? A los torones, ¿no? Que son pues lo que envuelve al alma, ¿no? ¿Ya? Los absorvedores de energía, ¿no? Los absorvedores de energía son fusibles mecánicos que tienen como objetivo disparar parte de la energía que podría transmitirse al cuerpo porque de eso se trata, ¿no? Porque indistintamente del peso, de las características físicas de una persona, lo que se quiere justamente es que el cuerpo no absorba esa energía, por eso se llaman absorbadores de energía, ¿no? Son sistemas de cintas, textiles, cocidas, entre ellas que cuando soportan una fuerza mayor de 4.5 newton, se comienzan a romper las costuras de una forma controlada buscando que cada hilo al romperse absorba energía que podría ser transmitida al cuerpo. O sea, es pues como bien dice un amortiguador, ¿no es cierto? Al incluir un absorber de energía en la cadena de seguridad de un trabajador se debe tener en cuenta que la longitud final del sistema después del fallo, de fallado, para así determinar la distancia de detención necesaria para que el trabajador quede suspendido y no se, no se golpee contra la superficie inferior del trabajo. Deben ser inspeccionados periódicamente y deben ser sacados de trabajo cuando presenten deterioro en sus costuras o hayan detenido una caída de un trabajador así no se haya desplegado bajo la carga. Y ahí hay un gran debate, ¿no? Hay un gran debate, ¿no? Nosotros en minería nos llamábamos ingenieros de seguridad pero en ingeniería civil se prefieren llamarse preventistas, ¿no? Y ahí es donde tenemos el debate respecto a que es de un solo uso. Efectivamente lo que hemos leído en el último párrafo cuando dice deben ser inspeccionados periódicamente y deben ser sacados de trabajo cuando presenten deterioro en sus costuras o hayan detenido una caída de un trabajador así no haya sido desplegado bajo la carga. Hay colegas que consideran que es un desperdicio marginar el uso del absorberor de energía a un solo uso. Se puede mandar a la empresa proveedora y tranquilamente puede hacer a modo de mantenimiento una recuperación de su condición inicial por temas ambientales también, ¿no? Porque si esos son materiales que se pueden reutilizar ¿por qué no volverlos a volver a su posición inicial? Hay todo un debate ahí, pero si nosotros aplicamos el concepto llevado a su máxima extensión respecto a lo que significa la prevención de riesgos debiéramos en todo caso quedarnos con la postura inicial de lo que está ahí en el texto ¿no? De un solo uso. Los sistemas de ascensión para algunas tareas específicas en altura se requiere el ascenso por cuerda los sistemas de ascensión son sistemas mecánicos ¿no? que se bloquean sobre la cuerda al tirar ellos perdón se deslizan sobre la misma cuando se empujan hacia arriba estos sistemas utilizan una leve que pivota presionando la cuerda contra una pared interna del sistema cuando se tira de él ¿no? Y ahí en el gráfico vemos más o menos cómo es esta distribución y también lo hemos visto en el video ¿no? Al bloquearse el sistema ofrece un punto de apoyo intermedio sobre la cuerda fija para fijar la EPI o sistema para realizar alguna de las tareas propias de los trabajos en actos Así como tenemos sistemas de ascensión tenemos sistemas de descenso para acceder a algunos espacios el trabajador debe descender por cuerdas fijas transmitiendo la carga a los puntos de anclaje superiores el principio de funcionamiento es sencillo el sistema genera rozamiento entre sus partes y la cuerda para permitir controlar el descenso y cuando se requiere bloqueo el sistema mantiene manteniendo al trabajador posicionado sobre la fuerza de trabajo y con la posibilidad de desarrollar la actividad requerida estos son algunos de los más conocidos en el mercado todos estos equipos deben ser seleccionados de tal manera que cumplan con las normas exigidas y que garanticen la compatibilidad entre ellos y los demás EPIs o sea igual no se trata ah no un grigri un ID un stop no esa evaluación probablemente lo va a hacer el encargado de gestionar todo el sistema que se necesita para hacer trabajos en altura como les vuelvo a repetir hay personas que hacen un trabajo mucho más específico así como por ejemplo existen los andamieros para lo que es la gestión de trabajo en andamios también pues hay personal especializado que por lo general son los rescatistas que adquieren todo este expertise necesario para tomar la decisión de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se va a realizar y los bloqueadores anticaída los sistemas bloqueadores de caída son sistemas que se accionan de forma automática cuando se le aplica una carga repentina debido a una caída o a un fallo de la línea principal los sistemas anticaída pueden trabajar sobre sistemas de guayas cables de acero como en torres de telecomunicaciones o postes de alta tensión o sobre cuerdas de montaje temporales como lo de la construcción o limpieza de fachadas estos sistemas para fijarse sobre cables de acero deben ser compatibles con diámetros de a 8 a 9 milímetros y deben contar con un sistema que permite utilizar un mosquetón automático como hemos dicho los automáticos son los que se usan ya están generalizados su uso para anclar al trabajador al sistema de seguridad a este sistema se deben poder conectar absorvedores de energía para evitar lesiones del trabajador al detener dicha caída bien visto entonces lo que tiene que ver con la parte de los cada uno de los elementos que trabajan en el sistema de anticaídas vamos viendo algunos equipos complementarios que generan que se hacen perdón cuando realizamos trabajos a desnivel ¿no? trabajo en altura vamos a restringirlo a lo que son las escaleras de mano y los andamos ¿ya? vamos con las escaleras de mano ¿no? dice consideraciones previas asegúrese que se encuentren condiciones adecuadas para utilizar una escalera determinadas condiciones médicas como el vértigo algo les dije o el uso de determinados medicamentos alcohol o drogas hacen el uso de una escalera inseguro ¿no? ¿cuáles son las revisiones previas? correcto ensamblaje buen estado de los peldaños y largueros ahí tenemos un grafitito sí o no ¿no? lo pueden ir viendo mientras vamos comentando las patas antideslizantes de apoyo en buen estado que están en la parte baja cuando procede el estado de elementos superiores de sujeción correcto ensamblaje de las herrajes de las cabezas de escaleras transformables ¿no? por ejemplo las de tijera topes en la parte superior de las escaleras de tijera y cadenas o dispositivos de unión que limitan su apertura ¿no? comprobar que la escalera es adecuada para la tarea ¿no? ¿no? entiéndase la longitud necesaria material no se deben utilizar escaleras conductoras para trabajos con energía eléctrica eso es fundamental ausencia de materiales deslizantes como el barro el aceite etcétera en peldaños o larguero ¿no? ahí está un gráficito y una tremenda cruz en rojo ¿no? colocación los puntos de apoyo de las escaleras se asentarán sólidamente sobre un soporte ¿no? suelo paredes estable ¿no? de dimensiones adecuadas resistente inmóvil que asegure su estabilidad durante la utilización de forma que no puedan resbalar ni vascular ¿no? o sea girar este mecerse ¿no? mecerse ¿no? las escaleras de mano simples se colocarán en la medida de lo posible formando siempre un ángulo de 75 grados con la horizontal respetando la famosa proporción 4 a 1 ¿no? esa proporción 4 a 1 por lógica te va a dar pues esa esa inclinación en grado utilización también mientras vamos leyendo vamos viendo los grafititos como les he dicho eso ayuda bastante el ascenso el descenso y los trabajos de escaleras se efectuarán de frente a esta ¿no? nunca como ven ahí en el gráfico ¿no? eso no es una forma segura de trabajar las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguro ¿no? mantener en todo momento tres puntos de apoyo con la escalera eso es lo más elemental cuando se hace el ascenso en una ascenso descenso en una escalera tener siempre tres puntos de apoyo ¿no? que indistintamente son las dos manos con un pie los dos pies con una mano si ustedes me preguntan en un orden de de absoluta seguridad preventiva siempre tener las dos manos de apoyo porque lo que va a pasar es de que tanto la ascensión o el descenso la hago o lo hago posicionando los pies eso es lo que un poco va a ir alternando pie derecho pie izquierdo pie derecho pie izquierdo pero yo no tengo por qué perder el punto de apoyo con las manos bajo ninguna circunstancia pero como me apoyo de un peldaño a otro no puedes trabajar con las longarinas o con la extensión de tanto izquierda laterales que tiene la escalera ¿ya? los trabajos a más de 3.5 metros de altura desde el punto de operación al suelo que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador solo se efectuará si se utiliza un equipo de protección individual anticaída o sea adicional o se adoptan otras medidas de protección alternativas ahí vemos una fotografía las herramientas y materiales deberán llevar en cinturones porta herramientas o bolsas adecuadas no lleve herramientas ni materiales en la mano cuando suba la escalera para eso tenemos efectivamente cinturones porta herramientas incluso este he visto por allí algunos estuches que se adhieren de forma segura a la altura de nuestros muslos ¿no? de nuestros muslos ¿no? interesante ¿no? cómo va la dinámica en el proceso de mejora continua viendo otras alternativas de puntos de apoyo ¿no? el transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impide una sujeción segura ¿no? fíjense donde dice no la primera fotografía ¿no? eso es pero ¿qué ocurre? claro que ocurre pues ¿no? sobre todo en las construcciones de casas donde no hay supervisión ¿no? ahí nuestros obreros lamentablemente hacen lo que la gana les da ¿no? ¿no? y eso es una realidad ¿no? por eso siempre se exige que tiene que haber una supervisión se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador que duda cabe ¿no? cuando sea de incensario el izado y descenso de materiales se realizará mediante cuerdas u otros elementos seguros las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente no se emplearán escaleras de mano y en particular la escalera de más de cinco metros de longitud sobre cuya resistencia no se tengan garantía ¿no? claro pues ¿no? teniendo en cuenta que solo va a tener dos puntos de apoyo el gran enemigo va a ser la extensión de la misma ¿no es cierto? entonces a mayor distancia y esto mis colegas lo saben como yo que voy generando la posibilidad que se pueda trabajar o generar esfuerzos laterales ¿no? ¿no? no sobrecargar la escalera el trabajador y la carga no deben exceder la carga máxima indicada por el fabricante usar calzado adecuado muy importante con las suelas limpias de grasa y aceite u otras sustancias de fizán mantener el área alrededor de la escalera libre de materiales y sustancias res baladizas queda prohibido el uso de escalera de mano de construcción improvisada ¿no? pero bueno esos son los tiempos actuales yo este año voy a cumplir 50 años y soy muy consciente de que por ejemplo la casa del papá la casa de la mamá se usaban estas escaleras pues que se hacían de forma artesanal ¿no? pero enhorabuena que los tiempos son otros ¿no? y vamos a quitar la cámara y nos habíamos quedado acá estaba manifestando ok ¿no? estábamos diciendo el transporte del vehículo en vehículos se ajustaba a lo que establece el reglamento general de transporte ¿no? dado por el ministerio de transportes y comunicaciones que genera por el que se aprueba en el reglamento general de circulación ¿no? entonces obviamente ahí hay toda una casuística ¿no? pero no me van a negar que todavía seguimos viendo camionetas las famosas estas toyotas high blue con las escaleras atrás y con tristemente la franela la franela roja amarrada en un extremo ¿no? qué horror pero bueno son cosas que tenemos que ir mejorando todavía ¿no? bien vamos a ver las consideraciones previas para lo que es todo el sistema del andamiaje ¿no? con decirle solamente aquí solamente he programado dos diapositivas pero en un curso especializado el sistema el sistema del andamio pues todo un paquete integral muy complejo muy complejo necesario dicho sea de paso pero que es parte conformante de lo que es el sistema de trabajo en altura pero solamente antes de pasar a la lectura les voy a hacer el siguiente comentario ¿no? vista vista está muy lejos de lo que habitualmente vemos por la calle en cualquier sistema de andamio donde por ejemplo vemos que una pata se coloca sobre un ladrillo ¿no? o sobre una bloqueta ¿no? versus a lo que debiera ser donde hay un responsable que tiene incluso la denominación de andamiero que es una persona que está altamente especializado en el trabajo conmigo entonces ahí todavía hay un largo camino que recorrer en términos de gestión de seguridad ¿ya? rapidito entonces vamos viendo sus consideraciones previas los andamios montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen ¿no? las plataformas de trabajo las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse dimensionarse protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas caídas a tal efecto sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlo ese es el trabajo del andamiero pues toda la parte de la gestión previa él la hace cuando no distinga la nota de cálculo del andamio elegido o cuando las configuraciones estructurales contempladas en ellas deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad ese es su trabajo en función de la complejidad del andamio elegido deberá elaborarse un plan de montaje de utilización y de desmontaje este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades se los presento ese es el andamiero este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trae los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento ya sea mediante sujeción de la superficie de apoyo ya sea mediante un dispositivo activizante o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente a la superficie portadora para tener una capacidad suficiente en ningún momento dice que hay que usar ladrillos o bloquetas las dimensiones la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas por el tipo de trabajo que se va a realizar ser adecuadas a la carga que hayan de sombordar y permitir que ese trabajo y circule con ella con seguridad los andamios solo podrán ser montados desmontados modificados sustancialmente bajo la dirección nuevamente aquí está el caballero con una noformación universitaria que lo habilite para ello listo entonces como les dije era necesario referenciar a los andamios junto con las escaleras son por lo general más los sistemas que tienen que ver con sistemas anticaídas los que usualmente son los elementos básicos y esenciales y más de más uso dentro de lo que es el trabajo en altura bien ahora vamos a ver la última parte estamos bien de tiempo que es la parte de la seguridad de trabajos en altura vamos a ver un videito lo voy a reducir porque quiero que vean la parte que realmente importa la cara tengo lo tengo aquí a la mano no se preocupen así está los trabajos que se realizan en altura implican por su propia naturaleza situaciones de riesgo siendo el origen de una importante siniestralidad sin embargo y aún siendo conscientes de que las situaciones que implican riesgo pueden darse en cualquier momento es preciso que el vértigo no nos ciegue y podamos adoptar cuantas medidas sean necesarias para preverlas entendemos por trabajo de altura aquel que se realiza en la proximidad de desniveles que pueden permitir la caída del trabajador o de los materiales suelen ser actividades que se realizan en espacios limitados durante poco tiempo de forma esporádica y en condiciones de seguridad variables en el tiempo un buen comienzo para reconocer y evitar riesgos en los trabajos de altura es identificar las distintas superficies sobre las cuales esto se realiza así es necesario identificar las estructuras diseñadas específicamente para efectuar estas tareas escaleras plataformas y andamios otras estructuras en cambio no están diseñadas para realizar trabajos de altura a pesar de que esporádicamente hagan las veces de superficie en las que o desde las cuales se realizan estas tareas por otra parte cualquier zona próxima a un pozo un hueco de ascensor o incluso en una fachada también pueden provocar una situación de riesgo asociado a trabajos de altura entre las causas más habituales de los riesgos asociados a los trabajos de altura deben identificarse las que están motivadas por las características de la estructura o superficie de trabajo una estructura improvisada o inadecuada con dimensiones insuficientes altura incorrecta o superficies resbaladizas es un origen de riesgo como también lo es una estructura en mal estado en la que falten elementos o los mismos se encuentren deteriorados asimismo una suciedad excesiva al igual que un montaje incorrecto o la ausencia de elementos de protección para andillas y rodapié de los elementos de acceso y de los puntos de anclaje pueden ser origen y causa de riesgos en otras ocasiones el origen de los riesgos está determinado por la disposición de la estructura en la cual se va a trabajar que puede estar asentada sobre una pendiente excesiva mal orientada o sobre superficies inestables sin los anclajes precisos con dificultades de acceso o separada de los puntos de trabajo por una distancia inadecuada una iluminación deficiente y la proximidad a instalaciones eléctricas y zonas calientes son algunas otras causas de riesgo por ello es importante que el trabajador analice previamente dónde va a trabajar y en qué condiciones lo hará los hábitos de trabajo también son origen de riesgos la no utilización de los accesos correctos el transporte de herramientas de forma inadecuada así como la adopción de posiciones inseguras y la no utilización de los equipos de protección individual son deficientes hábitos de trabajo que conllevan factores importantes de riesgo también deben tenerse en cuenta los factores personales como la utilización de ropas demasiado holgadas ciertas limitaciones físicas o la falta de formación adecuada también son origen y causa de riesgos todo trabajo en altura tiene asociado una serie de riesgos la caída de la persona que está realizando el trabajo y la caída de objetos o herramientas de trabajo son los principales riesgos asociados a los trabajos de altura otros tipos de riesgos son los derivados de contactos térmicos o eléctricos de los golpes y cortes por objetos y herramientas y de la fatiga física debido a la adopción de posturas forzadas todos los riesgos citados anteriormente pueden eliminarse o cuando menos reducirse al mínimo si tomamos las medidas de control adecuadas en cada momento y situación algunas de estas medidas están orientadas a impedir la caída como son la revisión de la estructura previamente a su utilización comunicando cualquier anomalía que se detecte las zonas de circulación en niveles inferiores a los que se trabaja deben estar convenientemente señalizadas los accesos a los espacios de trabajo elevados deben ser los adecuados también debe garantizarse la estabilidad de la estructura de forma previa a la iniciación de los trabajos así como utilizar los accesos adecuados los sistemas de elevación de materiales proteger y aislar las instalaciones peligrosas que se encuentren próximas mantener el orden y la limpieza de los equipos así como impedir el acceso al espacio de trabajo a toda persona ajena al mismo otros medios de control a adoptar son los derivados de la utilización de medidas de protección colectiva tales como la disposición en las estructuras de los elementos de seguridad adecuados para andillas y rodapiés la protección adecuada de las aberturas y huecos con materiales resistentes las redes de seguridad y la señalización de las zonas de trabajo por último entre las medidas de seguridad más importantes se encuentra la utilización de los equipos de protección individual cinturón de sujeción y arnés anticaída una vez recogido de su lugar de almacenado adecuado y de forma previa a su utilización debemos comprobar que todos los elementos que componen estos sistemas arnés anticaída cinturón de sujeción elemento de amarre con absorvedor de energía conectores y punto de anclaje se encuentran en perfecto estado prestando especial atención a las costuras y a los puntos de unión de los conectores y comprobando que todos ellos disponen de su etiqueta identificativa y del marcado de la comunidad europea tras su colocación y ajuste adecuado antes de unirlo al punto de anclaje debemos comprobar si el equipo ofrece garantías es decir la resistencia y estabilidad adecuadas una vez realizadas todas las comprobaciones y tras el enganche al punto de trabajo con total seguridad bueno hubiese hemos visto el video con dos minutos más pero como tuvimos ese improntus ese accidente con mi computadora lo vamos a dejar ahí pero bueno hemos visto ya la idea clave de lo que es todo esto que conocemos como la gestión del riesgo ya como les decía es la última parte tenemos poco más de 10 minutos para verlo con la debida tranquilidad no ojo aquí con lo que es la denominación o cómo se define el riesgo ya siempre o si acaso si bien es cierto existe una definición general respecto a cómo como se dice denominar al peligro y denominar al riesgo siempre van a haber algunas particularidades con las actividades específicas y esta no es la excepción en los trabajos en altura podemos definir riesgo como la posibilidad de que se produzca un contratiempo un incidente o accidente donde alguien sufra un daño resulte herido peligro peligre perdón su existencia o pierda la vida es la vulnerabilidad o amenaza que ocurre en un evento y que sus consecuencias sean negativas para el individuo la altura representa un riesgo las caídas a distintos niveles representan la principal causa de accidentabilidad y en una muy gran proporción estas han resultado efectivamente fatales si el curso no fuera específicamente trabajos en altura o trabajos de alto riesgo y si fuera por ejemplo el curso gestión de riesgos el análisis sería mucho más profundo en cuanto a lo que es la definición de peligro y de riesgos pero como es un aspecto específico tenemos que llevarlo a la dimensión exacta de lo que por ejemplo en el video hemos visto nos refiero al último ya a ver dice trabajos en altura actualmente en la aplicación de técnicas de acceso y posicionamiento por cuerda se realizan una infinidad de trabajos que tienen en común ser lugares de difícil acceso de esta manera con estas técnicas se ha logrado abaratar los costos operativos en diferentes labores instituciones mantenimiento verificación prospección rescate u otros estas técnicas de acceso posicionamiento por cuerda permiten el trabajo de personal con seguridad sin grandes y aparatosos despliegues de equipamiento pesado de infraestructura los cuales producen demoras y gastos innecesarios se pueden mencionar como ya hemos visto el trabajo en comunicación torres de publicidad chimeneas que ya lo sabíamos mencionado al principio ¿no? ¿cómo debemos enfocar la caída como riesgo? ¿no? en el trabajo de altura un riesgo implícito es la caída ¿no? es de importancia vital realizar formaciones técnicas y trabajar con los factores humanos que pueden llevar a producir esta situación o sea lo que yo le denomina la casuística ¿no? la prevención es la piedra fundamental para evitar que suceda algún tipo de incidente o accidente yo sigo manteniendo lo mismo a efectos de que como país todavía no hemos cultivado y hemos forjado a partir de diferentes formas una cultura preventiva yo por ejemplo amén felizmente este es voluntario pero si ya hay una ISO 45.000 que bueno todo el mundo aplaude pero ya les he explicado al principio no podemos tomar un modelo sin dejar pendiente la tarea que tenemos con la OSA ¿no? si la OSA como les he dicho tiene como objetivo fundamental la prevención de accidentes y nosotros no tenemos todavía miren lo que les acabo de comentar sobre los sobre los andamios no tenemos todavía en el Perú una cultura de seguridad comprobada mal haríamos en pasar a la ISO 45.000 créanme esa es mi opinión personal ya creo que en buena cuenta como les vuelvo a repetir no hemos construido una cultura de seguridad así que el personal que realice trabajos de altura debe contar con conformación y con el equipo de protección individual para altura también deberá ser conocedor de los procedimientos de seguridad efectivamente técnicas de evacuación en caso de emergencia uso de materiales equipos y herramientas de esta manera poder pero independientemente que estemos o no preparados para una caída debemos saber lo que sucede que lo que sucede inicialmente cuando una persona que trabaja en altura cae existe un tiempo fracciones de segundo en el que se encuentra en caída libre esto es hasta que los elementos de amar de sujeción y disposición entran en funcionamiento una vez que se activa recorre una distancia adicional llamada distancia de desaceleración para después detenerse se deben encender que la fuerza generada en una caída en que la fuerza de choque es transmitida mediante un arnés de seguridad al operario esta energía puede llegar a causar lesiones leves o graves en la columna vertebral y o los órganos internos si el trabajador no está utilizando adecuadamente los equipos y materiales de seguridad por eso les decía que aquí no solamente se habla de experiencia aquí no se habla solamente de capacitación no estoy refiriendo a quienes realizan estos trabajos sino también se tiene que garantizar la certificación de competencias ya de esa manera vamos a poder poner a buen recaudo toda esa exposición a nivel de su organismo el trabajador y que le expone al realizar estos trabajos el arnés los sistemas de amarre y disipación distribuyen y transmiten la energía al cuerpo del trabajador dependiendo de la distancia de retención de la caída y el nivel de absorción de impacto por los equipos dará lugar a la energía residual que será mayor o menor entre las causas más frecuentes de las caídas de altura son intentar agarrar algo que está fuera del alcance de la superficie de trabajo el tener los materiales herramientas y equipos en desorden no tomar en cuenta las condiciones meteorológicas esta parte de las condiciones meteorológicas quizá porque estamos en no las podemos no las sensibilizamos pero van a la vez de hacer un trabajo en altura por ejemplo a Chiclayo acuérdate cuál es el sobrenombre de Chiclayo la ciudad de los vientos lo he comprobado porque estuve por allí hace dos veranos y efectivamente después de las dos de la tarde olvídate esas condiciones meteorológicas en trabajos en altura son claves realizar acciones inseguras para alcanzar una superficie distante hacer malabares trabajar sobre escaleras de mano de manera insegura caminar sobre bordes sin protección trabajar sobre superficies resbalosas no tener por ejemplo el calzado adecuado por eso se tienen los zapatos de seguridad calzado de seguridad realizar proyecciones cargando trasladando materiales u objetos exceso de confianza yo tengo 20 años trabajando yo hago estos trabajos habitualmente lo puedo hacer esta es la frase lo puede hacer hasta con una venda justamente ese exceso de confianza a más de uno lo ha traicionado y ya saben dónde ha terminado usar equipos herramientas materiales incandescentes o de corte cerca del material de seguridad perdón trabajar con equipos defectuosos sin certificación o sin información sobre su uso exceder la capacidad de un material equipo de herramientas por lo tanto si esos son los riesgos que podemos generar qué condiciones peligrosas encontramos en el trabajo en altura ya entonces ya dejamos de hablar de los riesgos de exposición y ahora trabajamos de las condiciones de peligrosidad todos los trabajadores que desempeñan labores en altura deben estar pendientes de condiciones que pueden representar o progresivamente volverse un riesgo dentro de estas tenemos condiciones meteorológicas ya se mencionó estas deben ser tomadas en cuenta ya que afectan el desempeño y representan un alto riesgo para los trabajadores factura humana dentro de esta condición es importante recalcar la importancia del estado de salud del comportamiento psicológico disciplinario del trabajador todo esto son por si acaso nosotros como ingenieros la mayoría de nosotros aquí por la relación tengo cinco colegas saben perfectamente que a partir de allí nosotros podemos generar indicadores de desempeño fallas de equipos otra de las condiciones que deben ser reveladas frecuentemente es la capacitación tiempo de vida registro de uso de mantenimiento inspecciones internas externas y caducidad o baja de los materiales sin miedo sin miedo si de acuerdo a la hoja de preuso y a la determinación de las garantías del equipo y o accesorio ya sobrepasó su garantía y su deterioro sin miedo desecharlo desecharlo ¿ya? otro aspecto importante seguridad en el uso de herramientas de trabajo en altura ¿no? acá que tenemos los trabajadores que realicen trabajos en altura deben llevar todos los equipos y herramientas o accesorios debidamente asegurados a su arnés ¿no? miren por ejemplo donde está llevando ese caballero sus herramientas ¿no? asientos o sujetos a su saco de trabajo debido al peligro que representa la caída de los mismos caída de herramientas estimados estimados ha matado gente ¿ya? la caída de los mismos significando un riesgo potencial para el resto de los trabajadores u otro personal que se encuentre por el sector de la misma manera realizar un balizaje o establecer un perímetro de seguridad lo que yo denomino zona de fuego para impedir o zona de riesgo también le llaman algunos para impedir el paso de personas ajenas al trabajo ofrecerá una alternativa que evite un accidente por caída de objetos u otros en algunas labores se suele usar redes de protección para evitar este tipo de incidentes ¿no? o por último las barreras blandas ¿no? como los como los conos de seguridad ¿no? entonces como pueden ver por lo menos quienes están ahorita conmigo ahorita no intercambiando las palabras escuchando la información que les estoy facilitando ya habrán sacado en esta última parte y sobre todo después de haber revisado la parte de escaleras que el tema de pasar debajo de una escalera no es un tema de mala suerte ¿no? oye no mire una escalera no pase porque te da mala suerte no no es que sea mala suerte sino que te expones a que te caiga por ejemplo una herramienta y que te mate ahí tienes tu mala suerte ¿no? como se van cayendo ¿verdad? algunas ideas algunos conceptos preestablecidos y que en realidad son temas esencialmente de gestión de seguridad ¿no? la protección contra caídas bueno ya esto podríamos pasarlo tenemos pues elementos de conexión anclaje arnés ¿no? podemos pasarlo esto creo yo eh ah ya está prefiero quemar mis últimos minutos y medio en el plan de emergencia y evacuación toda actividad que se realiza en el sector productivo nosotros estamos inmiscuidos en todo lo que es fábricas en todo lo que es la parte por ejemplo de la minería la pesquería o sea todo lo que tenga que ver construcción etcétera etcétera todas estas actividades tienen que tener un plan de emergencia de evacuación ¿no? dice dentro de la actividad debe realizarse perdón dentro de actividad que se realice en altura deberá contemplar un plan de emergencia de evacuación adecuado al entorno y actividad que se cumpla ¿no? en este caso establecemos tres maniobras opcionales que pueden ser útiles ¿no? rescate a víctimas suspendidas del sistema de progresión rescate de víctimas suspendidas del sistema de descenso y rescate de víctimas suspendidas por caída sobre elementos de mar hacemos notar que estas técnicas son usadas en diferentes cuerpos de emergencia las mismas son técnicas simplificadas para personal que debe priorizar la rapidez de su evacuación entonces como ven es importante tener todos estos aspectos necesarios para hacer un buen trabajo en altura los dejo con este mensaje recuerda que trabajar con seguridad es una decisión que tomamos todos los días